Ahora nos ocupamos de la situación de la Fragata Libertad. Recordemos que en las próximas horas, mañana, van a llegar parte de la tripulación que ya abandonó la Fragata del puerto de Tema en Ganayer. Fue duro el discurso de la Presidenta desde el Museo del Bicentenario. Vamos a compartir las palabras más importantes de este discurso de la Presidenta Cristina Fernández, pero también tenemos que decir que ayer el Canciller Héctor Timberman mantuvo encuentro con diferentes autoridades en Naciones Unidas, inclusive su titular, quien se comprometió a intervenir en este caso y colaborar para que se destrabe el conflicto. He visto que algunos, muy poquitos afortunadamente, defendían a fondos buitres que violando todas las reglas del derecho internacional, violando todas las reglas habidas y por haber, embargan a nuestra Fragata Libertad en un puerto africano, creyendo que van a presionar o extorsionar al país. Miren, mientras yo sea Presidenta, se podrán quedar con la Fragata, pero con la libertad, la soberanía y la dignidad de este país no se va a quedar ningún fondo buitre ni nadie. Con audacia, con decisión, con lo que hay que tener para defender los intereses de un país y bancarse lo que haya que bancarse cada vez que se defiende el interés de los argentinos. Yo no voy a renunciar a ninguna de mis convicciones.